Sí, buenas tardes. Nos encontramos otra vez en nuestro ciclo habitual, las tardes de domingo y la naturaleza. Nos encontramos hoy en un centro de recuperación y estamos con una figura del ámbito espiritual que nos va a enseñar esta tarde cómo fue su experiencia. El profesor Pardela, de él estamos hablando, sostiene desde niño una rara enfermedad que lo hace flotar en el agua. Como verán, no está sostenido por ningún cable, ninguna columna. El profesor Pardela levita en el agua como si fuera de Telgopor. Es de Telgopor, señores. Como verán, acá no hay cables, no hay hilos, no hay columnas. Pardela es de plástico, señores. El profesor Pardela, fíjese, 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 seguilo, chango. Fíjense, no tiene cables, se puede ver que de manera submarina no hay ningún cable. Yo no sé si están tomando la... no sé el público televidente cómo está tomando esto. Es impresionante. Acá no hay drogas. Suponemos que no las hay. Hay plantas. Pardela fuma estas cosas. Impresionante. Lo estamos siguiendo para que vean que no hay cables, señores. No hay cables. Fíjese. Está con las manos y los pies en el aire, señores. Impresionante. Impresionante, fíjese. Fíjese, esto es impresionante. Primer plano, chango, seguilo. Fíjate. Fíjese, esto es el tigre. Estos hablan tigre. Es impresionante. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, no sé, no sé. No lo sé, no lo sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace. Es impresionante. Es impresionante. Fíjese. Fíjese. Perdón. Hay reporteros de cadenas internacionales que vienen a ver el fenómeno Pardela. Pardela, háganos algo con el pulpo mágico que lo tiene allá. Va a ser la... Fíjese, fíjese. Es impresionante. Profesor Merciales, por favor.